Bien, vamos a comenzar justamente viendo este video, ya viendo este video, voy a jugar mi video porque justamente vamos a ver, listo, me confirman si se escucha bien o no de repente. Ever since coming across the Shaper 3D app, I've been using it almost every single day. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno, no puedo hablar un poco más del ancho no se observa muy bien ni tampoco se observa el pintado de Maya ya esta perforación ya es localizada, le colocan un punto y este hacen lo que es el diseño de Maya computarizado acá en esta perforación vamos a ver por ejemplo en la frontal ahí está en la perforación ¿de qué podemos aprender en este video? que la perforación siempre una perforación con Jumbo siempre se comienza con los arrastres con los arrastres hacen una perforación en los arrastres y se va colocando tubos dependiendo de la del diámetro de perforación puede ser de 2.5 o 3 3.5 pulgadas bueno, mayormente utilizamos una de 2.5 pulgadas ya pero eso puede ser de 2 pulgadas también puede ser de 2 pulgadas ¿no? un Jumbo pequeño ¿ya? un Jumbo pequeño pero podemos estar prestando de 2.5 ¿ya? siempre comenzamos con los arrastres ¿por qué comenzamos con los arrastres? nosotros comenzamos con los arrastres para que luego de hacer las perforaciones por acá hacer las perforaciones por acá ¿ya? este una vez que he hecho las perforaciones ¿qué pasaría si yo perforaría primero los arrastres que se ayuden? toda esta zona toda esta zona estaría completamente sucia ¿no? completamente llena de escombros y para perforar si tendría problemas tendría problemas para perforar entonces antes de que tenga problemas por la gravedad es un tema de gravedad lo que yo realizo justamente es hacer las perforaciones una vez hago las perforaciones de mis arrastres coloco mis tubos una vez de colocar mis tubos ya no me preocupo si es que cae un escombro o algo porque es el único problema que yo tengo a la hora de hacer la perforación ¿no? entonces podemos ver podemos ver cómo perfora ¿no? los arrastres ¿no? y luego perfora cómo perfora en el frente igual de la misma forma ¿no? ya este acá no veo la 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 línea gradiente la línea este vertical no no se puede observar no se puede observar sin embargo ya cuando se tiene un sistema con colocarizados se puede guiar de parte de la de repente de los costados tenemos la gradiente y la línea de dirección la línea de gradiente mayormente está pintada por estos lados ¿no? por estos lados tendríamos una línea de gradiente me parece que por acá está medio pintado entonces lo que hace lo que hacemos nosotros es orientarnos en un plano ¿no? orientarnos en un plano para hacer la perforación y luego por acá también por acá estaríamos estaríamos hablando del techo ahí ¿no? una línea que que nos represente justamente una línea una línea en el techo pintada en el techo donde nosotros podamos colgar nuestros nuestros este nuestros dos puntos y poder pintar justamente la vertical ¿no? poder pintar la vertical y tener un plano pues en la vertical para yo hacer mi perforación ya y diseñar no no se puede observar acá no entiendo por qué no lo entiendo lo único que puedo decir si es que ya todo está computarizado supongo de que ya toda la perforación debe ser computarizada vamos a ver el resultado de la de la perforación es una perforación simétrica se puede observar de que acá tenemos nuestro arranque nuestro arranque nuestras ayudas nuestra segunda ayuda ¿no? y continuamente los salarios de producción ¿no? los salarios de producción los salarios de producción los astiales no está tan simétrico ¿no? los astiales deben estar por acá y justamente estos son los pequeños detalles como como nosotros podemos ver que es una perforación tan simétrica y eso es también si podemos sacar una conclusión de que por falta del pintado de malla por falta del pintado de malla el arranque está sí pasable por ahí hay una pequeña desviación no sé si pueden observar ¿no? una pequeña desviación de esta perforación de este taladro este alivio o maricón que nosotros le llamamos ¿no? entonces acá podemos tener un pequeño problema ¿no? acá tenemos un pequeño problema pero sí es pasable es pasable la perforación ¿no? es pasable listo hasta acá ¿tienen alguna pregunta? ¿algún comentario que me podáis utilizar? buenas noches ingeniero este el motivo es que usted dijo que hay una esa perforación no es asimétrica no es asimétrica ¿qué es lo que pasa cuando hace una volación la perforación que hemos visto la perforación subterránea vamos a ver los fundamentos de perforación los parámetros de perforación los tipos de perforado subterránea los modelos de perforadoras el diseño de malla subterránea ¿no? parámetros teorías tipos de arranque y control de los aceros en la utilización de la perforación voladora y hablando y hablando ya con el control de los aceros control de voladora listo lo que nosotros podemos ver los cuatro fundamentos de la o los fundamentos de la perforación de la roca nosotros tenemos que reconocer esto empuje rotación percusión percusión empuje rotación y barrido ¿no? esto siempre tenemos que tenerlo en cuenta profesor ¿por qué lo tenemos que tener en cuenta? ¿por qué es importante para nosotros esta teoría un poco que no sé que siempre la he visto ya ¿por qué es importante en realidad estos parámetros se va a basar lo que nosotros tenemos acá cuando nosotros tengamos problemas ¿no? nosotros tengamos problemas problemas en la perforación un ratito problemas en la perforación cuando nosotros tengamos problemas en la perforación bien tenemos que designar en qué momento nosotros estamos perforando mal ¿no? y mucho se basa mucho nosotros basamos justamente la perforación bajo estos cuatro principios ¿no? que es la percusión el empuje la rotación y el barrido si yo no tengo un barrido ya yo no voy a tener una buena limpieza del taladro si yo no tengo una buena limpieza del taladro ya el taladro ya se va a amarrar se va a frenar ¿no? y yo no voy a tener una buena producción una buena producción producción de perforación profesor ¿y qué es una producción de perforación? ¿cómo se mide esto? esto es metros metros perforados no metros perforados entre entre lo que es el tiempo ¿no? entonces si yo no tengo ¿cuándo voy a tener problemas de perforación? justamente mi análisis tiene que estar basado en estos cuatro parámetros profesor tengo problemas de desviación del taladro uno de mis problemas es la desviación del taladro ya ¿cuándo se te debían los taladros? ¿por qué se debían los taladros? nosotros vamos a pensar ¿por qué se debían los taladros? entonces tú te pones a pensar yo me pongo ahorita a pensar la plataforma de la perforación está desnivelada la forma de perforación la plataforma está desnivelada ¿y qué tengo que ver con eso? ¿no? tiene que ver con eso en que la perforación la percusión y la y la este la percusión y la rotación todo el sistema prácticamente está mal muy bien profesor solamente es por eso que se me divide los taladros no, no, no no solamente por eso sino que en el momento de que yo yo haga la 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 boca la boca del taladro o la boquilla del taladro del taladro ahí se me van a desviar los taladros ahí se me van a desviar justamente la perforación y para eso el y para eso el el perforista el perforista tiene que saber justamente cuáles son los parámetros cómo debían ser los parámetros para de percusión y los parámetros mayormente de rotación cuando hablamos de parámetros ¿ya? de qué estamos hablando de presiones de las presiones en la cual él va perforando él cuando tiene el el jumbo el equipo ya sea el jumbo el sigma ¿no? cuando él está perforando él va a tener que leer él va a tener algunos parámetros de lo que es percusión rotación empuje y barrido son esos parámetros que él les indica si es que él está bien o le está mal ¿no? cuando yo hago una perforación comenzando nomás mi perforación tiene que ser la más perfecta si es que yo perforo comienzo a perforar angularmente primero para hacer la boquilla del taladro por lo menos tiene que ingresar 20 centímetros prácticamente tendría que ingresar casi toda la broca ¿ya? casi toda la broca una vez ingresando la broca ya él puede aumentar las presiones de percusión las presiones de empuje y las presiones de rotación porque si esto le da comienza con unas presiones demasiado altas ¿qué es lo que hace? que la broca comienza a saltar ¿no? comienza a saltar la broca cuando salta la broca ya agarra una desviación ¿no? una desviación y este esta ocasiona justamente la desviación de los taladros una vez que agarra la broca y la barra más posicionada ya comienza con la desviación de taladros entonces es importante que nosotros conozcamos estos fundamentos este fundamento de la perforación siempre nos enseñan en las universidades yo veo que nos enseñan pero ¿para qué? ¿por qué? ¿cuál es el meollo de este asunto de que nosotros conozcamos? no, cuando nosotros supervisamos nosotros tenemos que verlo ¿cómo es la perforación del perforista? tenía un estudiante que estaba trabajando en la mina y me dijo este el profesor me decía este tengo problemas en la voladura tenemos un esloque queremos disparar un esloque de 20 metros con el método de 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 cráter ¿no? método el BCR queremos disparar de 20 metros ah ya y no nos sale ok y no nos sale bueno le hice una serie de preguntas una serie de parámetros y yo le digo ¿pero cómo es su perforación? ah no, no, no no es dinero me dice yo yo no veo lo que es perforación solamente me encargo el bolado primero para que tú entiendas de que no puedes hablar o sea supuestamente la perforación se se ocupaba lentamente del área de producción del área de minas y la voladura ya además especializado pero separado no puedes separar la perforación de la voladura si es que tú tienes tú quieres tener una buena eficiencia ¿no? si tú quieres tener una buena eficiencia no separe porque la perforación es una base clave para que tú te salgas una buena voladura entonces esto sí este se quede claro en estos fundamentos que es clave justamente la perforación bien viendo así ya los fundamentos de perforación podemos ver de que el barrido está representado como si fuese una persona que estuviese estuviese soplando una persona que estuviese agarrando estuviese soplando está soplando ¿para qué? para la eliminación de los detritos para la eliminación de los detritos cuando está perforado va a haber una persona que está golpeando golpea golpea el bueno este es el martillo y este es el o bueno hace la función del martillo y el pistón ¿no? y estaría golpeando la culata en sí de la barra de perforación habría otra persona ¿no? que hace el giro de la rotación ¿ya? para que justamente estas estos botones de carburo de tusteno justamente vayan rotando y vayan moliendo en sí la roca moliendo y bueno y van va perforando y siempre tiene que haber otra fuerza otra fuerza acá que involucre lo que es la la este que involucre lo que es la el empuje ¿no? de todo esto ¿ya? bien entonces vamos a ver lo que es ya hemos visto lo que es el fundamento de la perforación pero vamos a analizar ahorita acá lo que es la perforación rotopercutiva tenemos la perforación netamente neumática manual ¿ya? neumática manual neumática manual tenemos la perforación hidráulica top hammer ¿no? y la rotopercutiva DTH ¿no? estas ambas ambas estamos hablando de top hammer ¿no? ¿no? esta es una perforación de cabeza que nosotros la llamamos ¿ya? ¿ya? y esta es la DTH es down down ¿está bien? mejor ¿no? ¿ya? la perforación es dentro del taladro ¿no? toda esta perforación es dentro del taladro entonces vamos a ver justamente esta diferencia de la perforación que nosotros tenemos y cuando nosotros la utilizamos y para qué también nosotros la aplicamos bien vamos a ver este videito meet editor X the world's most advanced website design platform made for you we spend a lot of time with our customers in underground mines around the world so we understand your never-ending push to improve productivity and cut cost and cut to improve productivity and cut costs our R&D teams have worked passionately to engineer a rock drill upgrade to help you stay productive 365 days a year we fine-tuned a predecessor world-renowned for reliability speed and cost efficiency to deliver even more power and profitability to your underground operation the new generation model features enhanced gear lubrication to extend bearing lifetime and increase productivity a more robust design requires less space while better protecting the motor we've also significantly improved the stabilizer to maximize the use of the shock wave forces and to ensure that the shank drill steel and bit are in proper position for the next blow from the piston this provides positive pressure to the shank and maximizes force application to the rock by upgrading you'll boost productivity with penetration rates up to 55% faster you can also count on longer life for your shank and rock tools thanks to the smooth and efficient energy transfer expect more productive drilling and less downtime day in and day out if you're ready to transform your underground drilling we're your round-the-clock partner in productivity bien no sé si alguien tiene un comentario o algo que o alguna duda que podemos observar ya acá estamos viendo vamos hasta un rato a abrir esto de acá para poder un poco ver y observar ya vamos a ver acá este vídeo ya entonces bien la perforación es externa o externa la roca no ingresa por ningún momento en este equipo que es el el drifter que nosotros le llamamos no no pero si es importante por lo menos reconocer una pieza no ya esto lo de acá alguien que conoce esta pieza como se llama alguien podría decir por favor y esto va a ser esto de todas maneras para para este para un tema más adelante que nosotros vamos a poder observar vamos a poder observar esta pieza es importante ya ya disculpen disculpen nos dejamos acá en esta prestación esta pieza la de acá es shank adapter ya tienen el martillo muy bien el martillo es todo ¿no? el martillo es todo esta esta Muchas gracias, Daniel Este es el Shan Adapter El Shan Adapter El Shan Adapter Este piezo es muy importante Este es un acero de preparación Ojo, no está No es parte Del martillo Se considera Esto se considera Esto se considera como si fuese Espera Está vencido ¿No? Entonces Esta pieza que nosotros estamos viendo ¿No? Esta pieza que nosotros estamos viendo ¿Ya? Esta pieza que nosotros estamos viendo Para retirar esta pieza en primer lugar Vamos a aclarar esta técnica Tiene que salir justamente Esta pieza ¿No? Y de ahí nosotros recuperamos el Shan Adapter Ya Solamente Para un poco aclarar este tema Ahora Nosotros cuando hacemos la perforación Se lleva justamente a transmitir Este es el Shan Adapter Que les digo Este es el martillo El martillo Que justamente Realiza el golpe Al Shan Adapter ¿No? El Shan Adapter Y justamente esto va rotando Y va transmitiendo la fuerza ¿No? Esta Esta Esa transmisión que nosotros podemos ver Llega hacia la broca ¿No? This provides positive pressure to the shank And maximizes force application to the rock ¿No? Y justamente hace Hace Podemos ver justamente La perforación Que es realizada La perforación que es realizada Justamente con Este equipo Este martillo ¿Cómo se llama este martillo? Perforación Este se llama Drifter Drifter Pero esto Por si acaso Es Top Hammer ¿Ya? Top Hammer ¿Ya? Perforación de cabeza De TH Perforación TH ¿Ya? Para hacer Para hacer la diferencia ¿Ya? Ahora ¿Cuáles son las Los diámetros De perforación Que nosotros manejamos Es de 2 De 2.5 De 3 pulgadas De 3.5 También se puede manejar ¿No? Son las perforaciones Que nosotros realizamos ¿No? Entonces vamos a ver Para un poco Utilizar este software Vamos a tratar de utilizar Este software Hice un cambio Y traté Por acá hubo Un pequeño problema Vamos a ver si es que Quería mostrarles Justamente esto No me he dado cuenta De este Pequeño problema Vamos a ver Entonces estamos hablando De un equipo De perforación Podemos ver acá Este equipo De perforación No Ahí está ¿No? Que es un equipo Perforación Ya Es un Sandby De 4421 Ya Y lo que nosotros Estamos hablando Justamente Es esto ¿No? Este equipito ¿No? Este es Todo esto es La barra de perforación Todo esto es La barra de De esta Desde este Desde esta copa Nosotros le llamamos Esta copa Y luego de acá Ya estaríamos hablando Del chan adaptor ¿No? Del chan adaptor ¿Cómo se realiza La perforación? Para justamente La transmisión Hacia la broca De perforación Hacia la broca De perforación Es una Es un Es un instrumento Básico Que más adelante También lo vamos a poder Lo vamos a poder Observar ¿No? Este es un jumbo Estas partes De la De la perforación De la que nosotros Tenemos Esto Esta parte Se extiende No sé si ustedes Pueden ver acá Esta parte Es extendible Este brazo Se extiende ¿No? Con esta Con esta parte Con este Con este boom Este es para que Realmente se incline Todo lo que es El brazo De perforación ¿Ya? Esto lo de acá Es para que Comience a girar Esta Esta Este Este pistón Es el que hace Justamente El giro De la De la Del brazo ¿No? Pero es El giro Es horizontal Ya Que nosotros Tenemos acá El giro Es horizontal Lo que produce Acá Justamente Es el giro Que es horizontal ¿No? Y lo que Tenemos acá Es el giro Llamemos En el eje En el eje Y ¿No? Justamente Este es para Que haga justamente La perforación En corona O también La perforación En el desarrastro ¿No? Los arrastres Este gira A 180 grados Y hace la perforación De cabeza Prácticamente ¿No? De cabeza Hace la perforación ¿Ya? Estas son Las partes Más conocidas Y bueno Pues acá Hay un Acá hay un Dos Dos Este Dos 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 pistones Que hace Que Que hace Que hace Que hace De que el brazo También gire En el eje En el plano horizontal ¿No? En el plano horizontal Para que justamente Comience a perforar Todos los taladros De producción De arrastre De arrastre ¿No? Listo Ya visto Este modelo Vamos a cerrarlo Para que no nos interrumpa Ese aviso Pequeño aviso Ahí está Este pequeño aviso Que veíamos Ya Vamos a ver Otra perforación Esta es la misma Creo Ahí está Y la perforación TH Vamos a limpiar El Nuestro ¿Cómo es la perforación TH? La mejor manera De mejorar Tus videos Con música De Epidemic Sound Descubre Más de 35 mil Canciones Altyaz ¡Vamos a limpiar! ¿Por qué? ¡Vamos a limpiar! T ¡Vamos a limpiar! ¡Vamos a limpiar! Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Ahí está. Vamos a ver el video. Con sus hilitos, ¿no? La copa y sus hilos. Y sus hilitos. La copa y sus hilos. Ya. Ya. La copa y sus hilos. Ya. Ahora. La broca. Ya. La broca. Y acá tenemos. Nuestro equipo de perforación. Nuestro equipo de perforación que hemos podido observar. ¿No? De esta manera. De esta manera podemos agarrar mayores longitudes, ¿no? Mayores longitudes. Pero de donde nace justamente la percusión. Nace del trister. Nace del trister. Que ya hemos podido observar. En nuestro. Nace la percusión. La rotación. ¿No? La rotación. También podemos ver el avance. ¿No? El avance podemos ver. No vamos a hablar de barrido. Ya. Porque de barrido siempre. Bueno, ya. Vamos a ver de barrido que también. Viene de acá. Y hace justamente esta perforación. Listo. Entonces. Ya hemos podido ver este sistema de perforación. Y luego ya perforamos lo que es. La roca. Ahora. ¿Cómo perforamos en un top camera? ¿No? En un top camera nosotros tenemos. La roca. Por acá. Ya. La. El DT. El equipo de DTH. Que está por acá. Ya perforando. La broca. ¿No? Una broca. Entonces tenemos el equipo de DTH. DTH. ¿Qué ocurre en este sistema? Ocurre. Solamente. La percusión. La percusión. Solamente ocurre la percusión. Ya. Profesor. Entonces. ¿Cómo es? Las aceras de perforación. Igual. Las aceras de perforación. Son más gruesos que la barra de perforación. Tiene sus hilos. Tiene unos hilos. Igual. Tiene una copa. Tiene una copa. Tiene la barra. Tiene sus hilos. Y tiene una copa. Tiene una barra. Y tiene. Por acá tiene sus hilos. Y tiene acá. Su copa. Ya. Acá. Tiene. Un equipo que nosotros le llamamos. Rotor. Ya. Rotor. Ya. Y qué sucede. Con este equipo. De rotación. No. Este equipo de rotación. Produce justamente. La rotación. Ya. Produce. Lo que es el avance. Ya. Y habla también de lo que es el barrido. No. Entonces. Ya. Hemos podido ver la diferencia. De lo que es un top camera. Con un DTH. Podemos observar. Que el DTH. Justamente. La perforación. La realiza. Dentro de la rota. Dentro de la rota. Por eso. Nosotros. Tenemos una perforación. De DTH. Lo. Lo mínimo. Que nosotros. Podemos tener. Es una perforación. De 4.5. 5 pulgadas. De diámetro. De perforación. Unas. Son perforaciones. Son perforaciones. Mayores. Supuestamente. Mayores. Que las. Que las. Mayores. Que las. ¿Ustedes. Pueden saber. Cuál es la. La mejora. Por qué. Perforamos una. Con top hammer. Y por qué. Por qué. Perforamos una. Una. Con DTH. ¿Se han hecho esa pregunta? Es la potencia. Si nosotros. Hablamos. De lo que es. Desviación de taladro. Si nosotros. Hablaríamos. Hablaríamos. De lo que es. Desviación de taladro. ¿Qué perforación. Tendría menos. Desviación de taladro. Si estaríamos hablando. Del. Del mismo diámetro taladro. Del mismo diámetro taladro. Del mismo diámetro taladro. ¿Qué perforación. Tendría menos. División de taladro. La de fondo. Alguien por ahí. Tenía un comentario. Algo. Si. La de fondo. Sería. Escucha. Algo. 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 sucede esto, ¿no? De que cuando ese perfore siempre va a haber unos esfuerzos ya, de oxilación en estas Ah, ya, Dante, a ver, a ver, vamos a ver Dante A ver, a ver ¿Aló? Ah, no hay opción de Claro No hay opción de A ver No hay opción de de sonido ¿Alguien me puede confirmar por mensaje de texto? Si ¿Sale o no sale? No hay opción Ok, ok A ver, vamos a ver A ver, vamos a tratar de copiar esto para hablar A ver A ver, a ver ¿Cómo es esto? Ah, ya Yo tampoco tengo opciones Ok, ok Vamos a ver Voy a hablar con Con Miguel Eh Listo Ahí, ahí le he comentado Sí, el que debe dar es el anfitrión que está con con Miguel ¿Ya? Pero ella se va a sumar ahí con respecto a eso O sea ¿Qué es ese? ¿Qué es el anfitrión? O sea, el que debe dar es la ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el anfitrión? ¿Qué es el anfitrión? ¿Qué es el anfitrión? ¿Me escucha? ¿Tienes aquí avanzado? No tengo socia. Ah, ya creo que sí es. A ver, Dante, me parece que es tu problema de audio. No sé si alguien nos podría ayudar, si es que pueden hablar. Amil, Caraniel, Jesús, Jefferson. Ahí está, Dante. Hola, hola. ¿Me escucha? Es mi audio, pero... Hola, hola, sí. A ver, a ver. Voy a cambiar esta... Voy a cambiar esta opción. A ver, te escucho. A ver, Dante, apóyame con el audio. ¿Aló, aló? Ya te escucho, ya te escucho. Sí, Dante, qué bien, qué bien, qué bien. Mira, mire, yo quería comentar dos cosas. Primero, este... Lo que usted ha dicho de cómo se hace la... O sea, Jumbo se puede usar no solo en frente, lo usan en varias cosas, ¿no? Pero uno de los problemas que yo he tenido con Jumbo... Es el tipo de logística, ¿no? O sea, una máquina como un Jumbo no puede parar. Entonces, tiene que haber logística. Es clave. Y lo segundo es el tipo de repuesto, ¿no? Sin mencionar marcas, usted sabe que muchas de las marcas que ya se han dado el lujo de tener en algunas minas gratis talleres de mantenimiento. Lo han hecho, pero con resultados pésimos, ¿no? Porque si bien las marcas son buenas, pero sus repuestos no son buenos. Y máquinas reconocidas, ¿no? Esa experiencia hemos tenido en Minera Tacocha, por ejemplo. Entonces, mi recomendación es... ¿Qué problemas han tenido? Máquinas nuevas de Jumbo, sus repuestos... Que nos daban la logística, el de mantenimiento, eran pésimos. O sea, no duraban. Ya. Entonces, investigando un poco, nosotros hemos podido determinar que... No tienen seriedad en los repuestos. Ese es lo primero. Yo estoy hablando de Minera Tacocha. En Milpo igual. Entonces, mi consejo sería que... Que hagan una buena logística de repuestos, ¿no? Sobre todo, los repuestos que tienen que ver con la perforación. Porque nosotros no vemos los Jumbo. Usted sabe que los Jumbo los ven los mecánicos, los operadores, los que hacen mantenimiento. Y a nosotros, como que estamos en producción, no podemos permitir que falle, ¿no? Porque falla un equipo, imagínense lo que significa para nosotros. Entonces, yo creo que ahí está la clave, ¿no? El tipo de repuestos y la performance de los barrenos para el paralelismo. Esas dos cosas yo le he podido ver. Eso quería comentar. Gracias. Ok, ok. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, se puede tener un montón de dificultades, ¿no? Con el tema de los repuestos. Pero yo sí conozco equipo. Tenía por ahí con un equipo con Zambi. A veces teníamos problemas, pero era ya de tipo sensores. De reparaciones, ¿no? Pero bueno, no ha sido un tema de... No sé qué problema han tenido, pero de repente por ahí este... Mayormente de la perfora sí me preocuparía, ¿no? De que el equipo camine o no camine, de que el vaso se mueva. Un poco que sí la preocupación era para los de los entrenamientos. Pero sí, la idea es que tú tengas un equipo totalmente operativo. Para poder trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ya habiendo arreglado esta pesadilla del audio. Ya, vamos a continuar. Entonces, justamente con lo que se les hablaba de la perforación. De los parámetros de perforación. De los fundamentos de perforación. Podemos ver justamente la presión de rotación. La presión de percusión. La presión de avance que nosotros tenemos. Y la presión de barrio. Acá tenemos un comparativo. ¿No? Por ejemplo, del axera. ¿No? Del axera. De los axeres. Por ejemplo. Acá el de 311. ¿No? Podemos ver de que acá. ¿Cómo pueden estar las presiones? ¿No? Y la presión de percusión. Y todo esto puede ser muy parecido. Esto puede ser muy parecido. Podemos ver justamente. De que los parámetros. Sí. Por ejemplo. Acá en este axera. Sí está cambiando. Sí está cambiando. Acá de repente en axera. También cambia con un 130. ¿No? Pero sí. Las presiones son muy parecidas. ¿No? ¿No? Este rocker bomber llega hasta 90. Pues 90. 90 bares de presión que se tiene. Para lo que son las perforaciones. Las presiones de percusión. Perdón. De la perforación. Que estamos hablando de retención. Percusión. El avance y el barrio. Bien. Los tipos de perforación neumática. Esto ya lo hemos podido observar. No a detalle. Pero tenemos acá. La pick hammer. ¿No? Las perforadoras. Las jacklet. ¿No? Las jacket. ¿No? Y las distintas perforaciones. Por ejemplo. Nosotros nos encargamos lo que es perforación vertical. ¿Ya? Pero. Bueno. Eso sí. No vamos a entrar en mucho detalle. O sea. No gano el tiempo. Pero esta perforación neumática. Lo que sí nosotros tenemos que basarnos. ¿Qué presiones son las que dominamos acá? ¿Qué parámetros dominamos acá? ¿No? Esta sí. Tenemos la. La. Las presiones de. Nosotros siempre debemos conocer la presión. ¿No? La presión en la cual esas trabajan. Esta debe trabajar con 70 ya como mínimo a 90, 90 PSI. Se dice que con un 100 PSI es lo correcto. Yo le pongo un 90 PSI. Cuando llega a 100 PSI yo he tenido con problemas de desgaste en sí de la. De la. Un desgaste prematuro de los aceros de prestación. Y además una mina que te ofrezca 100 PSI creo que es casi imposible. ¿No? No he podido ver de que de que una mina te ya te ofrezca los 100 PSI. Pero sí es importante también determinar en esto. En esta. En este equipo es el consumo. Que es el consumo es el CFM ¿No? Que es los pies cúbicos por por minuto. ¿Ya? Mayormente en estos equipos estamos hablando de un 160 CFM. ¿No? 160 CFM es el caudal. Vamos acá. Mejorar esto. CFM. Y acá hablamos de caudal. ¿Ya? Para tener dos equipos de perforación no vas a tener que sumar las presiones que es 90 más 90 PSI y 180 PSI. No, no, no. La presión es una única nada más. Si tú defines un equipo con tu con tu presión normal. Pero sí el caudal va a ser importante ¿No? Para que tú generes una buena presión. Una buena presión tienes que tener también un buen caudal. Y si tienes que tener un buen caudal para dos equipos tendrías que sumar. Si es para dos equipos o para dos equipos estaríamos hablando de un 320 ¿No? Que es el consumo. Es el doble del consumo ¿No? Si tendría tres equipos tendría que multiplicarlo por tres ¿No? Por tres que sería 480 CFM ¿No? Y hay hay compresoras que nosotros podemos este calcular en si el consumo ¿No? El consumo podemos calcular ¿No? Pero sí me tiene que ofrecer esta esta compresora me tiene que ofrecer como mínimo 100 PSI 100 PSI 100 PSI 100 PSI 100 PSI Bien podemos ver una un equipo de perforación mecanizada. Este es donde nosotros podemos observar la la viga ¿No? La viga de perforación podemos observar que esto ya lo hemos visto que este es el drifter ¿No? Acá en esta parte en esta parte tenemos el Chang Adapter ¿No? El Chang Adapter Este es la polea de mangueras ¿No? Una polea Esta es una barra de perforación La barra de perforación ¿No? Tenemos acá dos guiadores ¿Ya? Tenemos acá dos guiadores Acá el guiador central El guiador central ¿No? Que ojo que este guiador central es justamente como el nombre lo permite Es para que no haya desviaciones en la perforación Y este guiador central justamente va avanzando mientras que también avanza la perforación Y tenemos el guiador El guiador final El guiador final Ahí está Y tenemos justamente este equipo que es la mesa ¿Ya? La mesa de la del equipo de perforación donde se genera este cambio se genera basa un pistón no sé si lo pueden ver acá Que produce lo que es el avance No sé si ven el pistón acá Este pistón hace que toda la barra de perforación mueva, se mueva y este vaya avanzando Es por eso que se produce justamente este cuarto parámetro que es la presión La presión de avance Es importante de que nosotros a la hora de la percusión tenemos una presión de percusión Una presión de percusión No Una presión de percusión Ya Y también tenemos la presión La presión de avance Una presión de avance La presión del avance Ya La idea La idea es que esta presión de avance ¿Ya? Siempre tiene que ser Mayor Que la presión de percusión Siempre tiene que ser mayor que la presión de percusión ¿Qué pasa? ¿Ya? Y acá también hay un temita ¿Qué pasa cuando la presión de percusión Supera la presión de avance? ¿Ya? Cuando hay una presión acá Toda acción Lleva a una reacción Y si la presión Del golpe Supera la presión avance Lo que va a hacer es que todo esta Todo esta Todo este sistema Va a rebotar Rebota Sale de su eje Sale de su eje Entonces cuando salga de su eje Ahí presenta justamente Lo que es la desviación de taladro Desviación de taladro ¿No? Entonces ahí tenemos problemas Profesor ¿Puede suceder? En lo que es perforación con yumbo No lo he visto No sé Pero sí En lo que son perforaciones verticales O de abanico ¿No? Hay Tenemos problemas Con respecto a eso Sí tiene problemas Sí se levanta Se realiza Se realiza justamente a veces Salta todo el brazo Salta todo el brazo Ya Vamos a ver este equipo Vamos a ver este equipo Vamos a ver este equipo Ever since coming across the Shaper 3D app I've been using it almost every single day Thorough understanding of the industry's needs Has made us what we are today A leading supplier of cutting-edge mining equipment and services Listening to, fulfilling, and surpassing our customers' needs is our top priority You asked for more intelligent long-hole drilling And we delivered the DL-432I You asked for more efficient cable bolting We introduced the DS-422I Now, we're answering your needs in the form of the next member of the 400I class The highly automated ITH long-hole drill DU-412I Oh! Oh! uscrime Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Alguien tiene un comentario sobre este equipo? ¿Nadie? Ya, vamos a ver. Bueno, este sí es un equipo, bueno, la gran mayoría de los Simba no híbridos, no híbridos. Este, son teleoperados, definitivamente tenemos un joystick donde justamente realiza la perforación. Vamos a ver cómo es esta perforación. La perforación netamente es computarizada. DU-412i Podemos ver que justamente hay una inclinación de la perforación en esta parte, ¿no? No, hay una inclinación de todas maneras de programada. Este es lo más importante. Una vez que nosotros ya podemos tener, se puede tener la línea, nosotros tenemos ahí, para hacer este tipo de perforaciones positivas, ¿no? Entonces, debemos tener una línea pintada, ¿no? Una línea pintada para justamente realizar, tener el eje justamente de la perforación. Pero, es importante que se defina, para estos tipos de perforación, se defina el eje vertical. Es importante, ¿no? Es importante porque de esto parte, ¿no? La perforación. Estos ejes y también las, este... Como pueden observar, las distintas filas de perforación, ¿no? Miren cómo nosotros acá nos traza topografía distintos ejes, ¿no? No sé si han podido observar, antes que lo pinten. Las distintas ejes para que yo coloque mi equipo a esta altura con respecto a... Por acá también están pintados los ejes, no sé si se dan cuenta, ¿no? Que es un amarillo rojo, amarillo rojo. Lo pintan para que yo justamente, en base a esto, tenga un punto, un punto, una línea, un eje. Y también, ahí me tiene que colocar también el punto central, ¿no? El punto, solamente el punto. La parte vertical, sí, ya yo la puedo hacer con el equipo, pero sí el punto es importante. Tener un punto es importante. Entonces, topografía tiene que darme estos tres puntos. Esto de acá y la parte central. De ahí ya mi equipo se encarga de hacer la chamba, ¿no? Se encarga de hacer la chamba, ¿no? ¿Ya? Este... Ahora, vamos a ver qué equipo es. Entonces, ¿alguien me puede decir si es un equipo TH o DTH? ¿Alguien puede observar cómo hacía la perforación? Ya. Esta broca, estas brocas son, este... Son muy conocidas, pues, ¿no? Ya, eh... Estábamos hablando de una perforación, ya, DTH, ya. Una perforación DTH. Ya. Vamos a ver cómo podemos observar mejor la perforación acá. Acá está. Cuando se les hablé del rotor, es este el rotor, ¿no? Este es el rotor. Que es muy distinto al equipo de perforación, ¿no? Un drifter es mucho más largo, ¿no? Un drifter es mucho más largo que lo que vemos acá como el rotor, ¿no? Los hilos también son distintos, ¿no? Si ustedes pueden observar, no es como una barra de perforación que solamente tiene un orificio, sino que estamos hablando ya de una parte más cónica, ¿no? A ver, no sé si pueden observarla de acá. Esta parte es el eje de la perforación, ¿no? Y acá está la... No, bueno, esta es una... No, acá estoy confundiéndome con él. Con lo que es la plataforma. Por ejemplo, acá, ¿no? Esto se nota que el espesor de una barra de perforación es mucho más ancha que una barra de perforación TH, ¿no? Esta es una barra de perforación de DTH, ¿no? Y podemos ver acá sus aceros de perforación que son bastante gruesos, ¿no? Por ejemplo, también podemos observar de que, miren, no es una broca normal, ¿no? Podemos observar que la broca está justamente casi orientada, casi el mismo espesor que la barra de perforación. Y es clásico que yo puedo pensar que es un equipo de DTH, ¿no? Un equipo de... ¿Ya? A ver, ¿qué más podemos...? ¿Alguien, algún comentario les puede decir? ¿No? ¡Listo! Seguimos. Esto no lo he copiado, ¿no? Vamos a copiarle eso. Su video para que lo tengas. Ahí está. Bien, entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio para nosotros elegir qué equipo nosotros vamos a tener? Entonces, primero... Primero, lo que nosotros debemos poder observar es de que nosotros debemos de ver qué sección ¿Qué sección es la que nosotros vamos a determinar? Por ejemplo, este rocker boomer de la 704 es una sección por lo menos de 4.7 a 4.720, ¿no? Entonces, podemos observar que a lo mucho puede estar entre 6 o 20 metros cuadrados. ¿Ya? No puede ser más. ¿Ya? Un rocker boomer que nosotros tenemos que es el 8.1 puede alcanzar de 8 a 31 metros cuadrados. O sea, ojo, que no puede ser menos, ¿ah? Porque si yo le quiero diseñar bajo una sección ¿no? Por ejemplo, una sección de de 2.5 por por ejemplo, este entra a una sección de 2.5 por 3 pero una de 2.5 por 2.5 ¿Ya? Este rocker boomer ya no entra ya. Ya no entra, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una sección de 8 por 9, ¿no? Que era de 2.40 por 2.70 en marzo. Este rocker boomer no entra. Entonces, es importante que nosotros definamos que la sección ya, la sección que nosotros tenemos va a ser va a ser la que determina el equipo, ¿no? Va a ser la que determina el equipo. Ahora, entonces, ¿quién define quién? Si es que yo la sección ya está hecha, yo he definido de todas maneras mi sección. Pero, en base a un diseño, una planificación, yo no tengo que estar basada en la sección. Si yo quiero incrementar mi producción, si yo tengo que incrementar mi producción, es importante definir el equipo, ¿no? Por ejemplo, estos equipos que yo tengo, ¿no? Un rocker boomer, 281, fácilmente me puede alcanzar, ¿no? Con una perforación de 45, su producción, su KPI de producción, de perforación, ¿no? Puede estar en 45 metros por hora, ¿no? 45 metros por hora. ¿Ya? Puede alcanzar 45 metros por hora en un frente de perforación. ¿Ya? Si yo necesito que este frente de perforación, que no solamente perfore uno, sino tres frentes de perforación, o sea, mi criterio para elegir el equipo tiene que ser a la producción que yo debo de darle a este equipo. Si yo quiero que este equipo perfore tres, tres, este, tres, este, tres frentes, tengo que conseguir que este equipo tenga altos rendimientos, ¿no? Y en base a estos altos rendimientos, ¿no? En base a estos rendimientos, también tengo que elegir mi sección. Y esto no solamente va a ser con un equipo frontal, ¿no? Sino también con un equipo, por ejemplo, de perforación, de perforación vertical, de perforación vertical o perforación, este, o perforación en abanico, ¿no? Perforación en abanico. Listo. Ya. Bueno, y así es justamente, es como nosotros hacemos justamente la perforación en brestis, ¿no? Podemos ver cómo este equipo también es importante definir también la altura, ¿no? La altura para definir también el equipo de perforación. Ya. Nosotros podemos ver acá la perforación horizontal, como, por ejemplo, acá, un ejemplo de una buena, una buena voladura, podemos ver acá cómo está perforado y esto nosotros lo llamamos, no sé si es que conocen esta perforación, cañas, ¿no? Podemos ver cómo ha sido la perforación y mayormente lo podemos observar en roca dura. Profesor, esto lo podemos ver en roca regular, sí, se puede llegar a hacer estas perforaciones, ¿no? Estos resultados, estos resultados son muy buenos, son muy buenos, ¿ya? Por acá hemos visto una perforación, horizontal y vamos a ver lo que son perforaciones, perforaciones netamente verticales. Igual, va a depender de qué es lo que yo voy a, lo que yo voy a perforar, Lo que yo voy a perforar. En estos tipos de equipos, ¿no? Va a depender también de la sección que yo puedo tener, ¿no? De la sección. Este H-157, su ancho, ¿no? Su ancho, estamos hablando de un metro veinte y su altura es de dos metros, ¿no? Podemos ver que su altura es dos metros. Fácil este equipo, ya, puede estar más o menos como un dos cincuenta por tres, tres ochenta más o menos es la perforación que yo puedo tener, ¿no? y justamente ese equipo va a aumentar de acuerdo también a la sección que yo le puedo dar, a la sección que yo le puedo dar en estas labores de producción, ¿no? Lo que hemos visto mayormente tenemos en labores de avance que son horizontales o tipo de rampa, ¿no? Pero acá ya estamos hablando de esta perforación vertical para las perforaciones netamente de producción, ¿no? Y esto, ¿de qué va a depender, ¿no? ¿Cómo yo voy a elegir? Esto va a depender, ¿no? Del ancho de vinado que yo le voy a, le tengo que dar, Por ejemplo, en un abanico ya estamos, por ejemplo, hablando de este, de este simba H2C54, ¿no? Entonces, acá ya podemos hablar de una veta mucho más ancha, ¿no? ¿No? Por lo menos una veta de ocho, diez metros podemos hablar. Entonces, eso va a depender qué longitud yo necesite y qué ángulo se va a necesitar para un ancho de minado que yo pueda tener de esta, de la, de la veta, ¿no? De la veta. Entonces, todo esto va a depender de acuerdo a la producción de mineral, de acuerdo a la producción de mineral que yo tenga para estas, estos tipos de secciones, ¿no? Estos tipos de secciones, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los modelos? ¿Cómo, cómo es, cómo es que yo defino justamente estos modelos? Estos modelos en los equipos SIGMA o equipos de perforación, ¿no? Acá podemos observar, por ejemplo, bueno, este es el equipo de perforación y cómo es la perforación de taladra, ¿no? En un SIGMA H252 o en 252 o 1352, ¿no? Esto tiene una consola, que permite esta consola tener la inclinación, la inclinación de, la inclinación del taladro, ¿no? Esto va, puedo perforar así, de esta manera, ¿no? De esta manera o puedo perforar de esta manera, ¿no? Lo que me va a permitir el péndulo, lo que me va a permitir el péndulo es de que yo perfore de esta manera, ¿no? Que perfore de esta manera, ¿no? Perfore en abanico. Ahora, estos equipos, ya cuando estamos hablando de esta ramificación, estamos hablando de equipos mucho más grandes, ¿no? Donde tenemos la mesa deslizante, ¿no? Esta mesa deslizante, ¿ya? Va a permitir que haga este giro, ¿no? Lo de acá. Va a permitir que haga este giro. Pero un H253, aparte, tiene esta mesa deslizante, pero también tiene este rotor de 360 grados que permite que haga estos tipos de giro, ¿no? Esta es perforación angular, ¿no? Esta es perforación desangular. ¿No? Pero ya cuando hablamos del equipo H, H254, también estamos hablando de que toda la mesa también tiene péndulo y también tiene un equipo de 360 grados. O sea, va a poder inclinar así como ustedes ven el péndulo, inclina el péndulo y también hace un giro, un giro de la, de la propia, de la propia, del propio, mmm, del propio, este, de la propia, de la propia braza de perforación, ¿no? Ahora, ¿cuál es más productivo, profesor? El que es más productivo es tener justamente esto, esto lo de acá, mientras tú tengas el péndulo, tengas la rotación y tengas la mesa desalizante, vas a, vas a permitir que estos equipos hagan menos movimiento, ¿no? cuando tú haces el rotor de 360 grados, al tú de perforar, tienes que tomar el dinero, girar, empujar un poco más la, el brazo de perforación y girar, mientras que este, el que tenemos como tercero, como tercer tipo, desliza la mesa desalizante, gira, perfora, y también de, en base a esa, a esa perforación, solamente gira el péndulo y perfora, gira el péndulo y comienza a perforar, entonces, hace que permite, permite que esto tenga menos movimiento de la mesa desalizante, menos movimiento, lo que hace este, con este rotor, nada más, con este equipo H253, hace de que esta, este, tenga más movimiento, por esto que estos equipos son de mayores producciones. Bien, acá lo que nosotros podemos ver, son taladros, netamente positivos, y los taladros negativos, cuando nosotros podemos ver acá, taladros positivos, y taladros negativos, estos taladros negativos, lo que se procura, siempre es de que, estos taladros sean pasantes, cuando significa pasantes, es que cuando llega a pasar totalmente la perforación, profesor, tenemos taladros que son, no pasantes, claro, por ejemplo, tengo mi perforación, y tengo mi yacimiento mineralógico por acá, todo este es mi yacimiento, y yo, lo que tengo que hacer es, realizar mis perforaciones en positivo, voy a hacer mis perforaciones en positivo, pero es muy posible de que estos son taladros ciegos, no son taladros no pasantes, le llamamos taladros ciegos, que más o menos, que más o menos vemos, mayormente ya con un estudio de diamantina, sabemos, reconocemos, cómo es el modelo del yacimiento mineralógico, y la idea es, no producir, una menor calidad, una menor calidad del mineral, entonces, para eso también nosotros hacemos perforaciones en ciego, que mayormente son los taladros positivos, taladros positivos, esto, por ejemplo, vemos una perforación vertical, a ver, no sé si me podrían comentar si es una perforación DTH, o una perforación Top Hammer, a ver, ¿quién me podría decir? ¿Qué opina? ¿Es una perforación TH, o una perforación de TH? A ver, ¿cómo es una perforación? ¿Cómo es la barra de perforación de la DTH? La barra de perforación de la DTH, el ancho, el diámetro de la barra de perforación de TH, tiene que ser el mismo que la broca, el mismo, el mismo diámetro de la broca, ya, ok, acá no se ve, no se ve, ya, pero el DTH tiene que tener un rotor, ya, entonces, acá no vemos que tiene un rotor, tiene un drifter, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer de un drifter, ¿no? Como una perforada con jumbo, tiene, así nomás, a grosso modo, este puede estar entre 2.5 de perforación, ¿no? Entonces, vemos de que este es como un acero, solamente es como un acero, ¿ya? Este es como un acero. Entonces, estamos hablando de una perforación, una perforación TH. top camera, ¿no? Top camera, una perforación top camera. Equipo pequeño, no es muy grande, el equipo, ¿no? Y los taladros positivos y taladros negativos, ya, estamos hablando netamente en abanico, ¿no? ¿No? Los equipos en abanico que nosotros podemos tener, justamente, estos son simbas, ¿ya? Estas simbas que nosotros podemos ver, justamente, cómo es la perforación en abanico, ya sea taladros positivos o taladros negativos, ¿no? Sí, tiene su mesa deslizante, ¿no? Sí, tiene su mesa deslizante. Vamos a ver observar por este punto una mesa deslizante, ¿no? Acá, una mesa deslizante, ¿no? Sí, tiene para girar, también tiene para girar, ¿no? Por esto que tiene para girar, ¿ya? Por acá vemos, ¿no? La perforación que nosotros podemos ver, ¿ya? Vamos a ver si tiene drister o no tiene drister, ¿no? Ahí hace el cambio de barra, ¿no? y la fuerza está adelante, ¿no? Pero mira, 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 mira ahí, mira, ahí, mira, ahí lo que vemos ahí, el equipo, el drifter, siempre es una longitud, no es solamente es una, como un rotor, no es solamente es algo que gira, mira, el drister es de ese tamaño, ¿no? Es de ese tamaño, todo este drister, Cuando hablas de drister, ya es una perforación TH, una perforación de cabeza, ¿no? Una perforación de cabeza, mira, no es un, ¿no? Ahora vamos a ver, hay un cambio de barra ahí, no, hace cambio, mira, y ahí, siempre, la, los hilos, tiene un hilo, ahí está, siempre lo que tú vas a ver, los hilos, ya, son delgados acá, en una perforación TH, van a ser de este modo, mira, la barra de perforación, la barra de perforación son así, son más gruesas, pero los hilos, ¿cómo van a ser los hilos? Los hilos van a tener así, van a ser así, esta es la perforación, y los hilos de un TH van a ser de este modo, van a ser como unos conos, esto nosotros lo llamamos el macho, van a ser como unos codos, y la hembra va a ser igual, la hembra va a ser así, ahí ves el hembra, ahí está, entonces, así es más o menos, y lo que tú vas a ver en una Talk Planner es una, una barra, una barra de perforación, ahí te vamos a ver a detalle, barra de perforación, Top Camera, para que ustedes puedan diferenciar de una perforación Top Camera con una, ahí está, la barra de perforación que nosotros tenemos, estos son los Chang Adapter, los Chang Adapter, los distintos Chang Adapter, y la barra de perforación que nosotros vemos, esta es una barra de perforación Top Camera, una barra de perforación de Top Camera, ahora, si nosotros queremos una barra de perforación de una, de una TH, perdón, de una DTH, ¿no? Vamos a poder observar este tipo de hilo, ¿no? Por ejemplo, este es el bit, el bit de la, esta es la broca de perforación, ¿no? Y los aceros de perforación que nosotros conocemos de una TH son de este modo, son de este modo, ¿no? Este es, este es el, la perforación de una TH, ¿no? Y esta es la barra de perforación de una TH, ¿no? ¿Cómo se tienen los hilos? ¿Cómo se tienen los hilos? Es muy distinto, es muy distinto justamente al equipo que nosotros hemos visto, ¿no? Por ejemplo, acá. Ahí hace la unión y podemos ver que la barra de perforación es una barra de perforación de top cannon. Bueno, y es importante de que él vea sus parámetros, ¿no? Un equipo M4C. Otro, otra opción que nosotros tenemos que ver, por ejemplo, una de los, de las partes técnicas que nosotros tenemos que ver es justamente las especificaciones técnicas de un SIMBAN. Y esto, mayormente, este, ustedes lo van a encontrar así con specification. Sí. Especate. No, M4C. Y es importante poder ver justamente estos equipos, ¿no? Tiene una mesa deslizante, tiene péndulo, tiene, este, la parte giratoria, ¿no? Un equipo M4C. Y lo más importante que nosotros podemos ver, ya de acuerdo a lo que nosotros nos pertenece, justamente, es a este diseño, ¿no? Este diseño que nosotros tenemos que considerar. ¿No? Antes de la perforación, tenemos que ver qué altura tiene que entrar en este equipo, ¿no? ¿Cuáles son los anchos? ¿Ya? ¿Cuál es la longitud de perforación? Por ejemplo, acá, mayormente, tienen una, en esta, en, en el portabarras, ¿no? se tiene siete barras, siete por siete barras, y justamente realiza la perforación, una perforación, ¿no? ¿Cómo se realiza la perforación? ¿Cómo es el ángulo, el ángulo máximo, ¿no? De inclinación, ¿no? El ángulo máximo de inclinación que éste tiene. Estas son las especificaciones que a nosotros nos importa para la perforación, para un diseño de perforación, con diseño de perforación. ¿Ya? Algo que nos ayude acá, eh, a ver, a ver, a ver, no sé, algo, un parámetro más que nos ayude, por ejemplo, acá, te habla del, del tipo de perforación, un rock drill COP34, ¿no? Eh, ¿qué tipo de perforación tenemos? COP34, la longitud total, ¿no? La longitud total de una barra de perforación de los pies es 3.20, que acá menciono. Estamos hablando de, por ejemplo, la rotación. ¿No? Y la longitud de perforación, o el diámetro de perforación que tiene este 95 a 175 milímetros, ¿no? 175 milímetros. Este tranquilamente puede estar realizando sus perforaciones de 25 metros, ¿no? De perforación. 25 metros de perforación. ¿No? Les voy a compartir este dato. Bueno, este dato lo pueden sacar en cualquier momento. en cualquier momento a ver, ¿cómo está? En cualquier momento ustedes pueden visitar la página de, 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 este, eh, la página de, de Atrascouto. ¿Ya? Listo. Listo. Seguimos. No es, no es para hacer propaganda en, en Datascouto, por ejemplo, acá tenemos un equipo de Pegasus. Esta es la diferencia de una, de un equipo, eh, TH, ¿no? Esta es una DTH, ya. Podemos ver que el Drifter, eh, no tenemos Drifter, es un equipo rotor, ¿no? Las, los hilos son distintos, de la barra de perforación son más gruesas, ¿no? Son más gruesas, ¿ya? Y tenemos también que la, la broca de perforación también es más ancha, ¿no? Y es, es totalmente, es el mismo diámetro de la barra de perforación, Y acá este es el equipo de perforación que nosotros podemos tener. Acá está el equipo de TH, TH. Un ratón que se untengo. No, el equipo de perforación, este es el de TH, ¿no? Lo que tenemos aquí. Listo. Bien, una vez ya que hemos conocido, tenemos los distintos tipos de, de perforadoras, eh, por ejemplo, tenemos un raptor, eh, un raptor, eh, una pregunta, ingeniero. Sí, dale. Una pregunta, este, en Pegaso, la broca está delante de TH, eh, la fuerza, eh, ¿quién, quién la da? La, 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 la máquina también está delante. Ya, a ver, en este equipo, mi pregunta es, en esta parte, ahí está la broca, ¿no? Pero, ¿quién le da la fuerza para avanzar, por ejemplo, 10 metros, etcétera, ¿no? ¿Dónde está la máquina? Ya, la percusión, la percusión, la tiene el equipo de TH, el equipo, la máquina que tú te refieres, que es el martillo, está acá. Todo este es el martillo. Acá está. Todo este es el martillo. Acá hay un pistoncito, un pistón, que le da justamente, el golpe, ¿no? El golpe. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona de manera hidráulica, hidráulica, ¿no? De manera hidráulica funciona. O sea, todo esto va avanzando al fondo, ¿no es cierto? Claro, 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 claro. Todo ese martillo, cuando tú pefores 10 metros, el martillo va a estar en la profundidad de los 10 metros, ¿no? En la profundidad de los 10 metros. Ahí se corre un gran peligro, ¿sí o no? Claro, por supuesto, por supuesto. Porque, por ejemplo, si se atasca, ¿qué hace para recuperar eso? Claro, tendrías que tener... Tendrías que tener... Hay varios sitios atascados, ahí nomás. Era una reflexión. O sea, es importante ver... No, tendría serios problemas. Sí, en compañía minera Raura, una máquina de este tipo, ¿no? A 80, casi a 70 metros, se atracó. Y ha tenido que... Han tenido que hacer sus niveles para rescatarla y no malograr la máquina. Sí, sí, sí. Este... Sí, definitivamente, la perforación de 70 metros es... Estamos hablando ya de repente para... Para tener una comunicación, de repente hacer una chimenea por ahí, ¿no? Pero sí, este... Sí, para ahí, era para chimenea. Bueno, era una contratista que... que... que agarró eso, pero ahí se fue a pique, fue con ese problema. Sí, 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 ahí sí, ahí tienes que tener bastante... Y hay muchos problemas también, por ejemplo, en Milpo, este, yo tuve la suerte de ver nuevos, nuevecitos, yumbos, las contratas trajeron, pero no tenían frente. O sea, yo, a mí me sorprendió un, un jumbo nuevecito, un boomer, pero este, sin frente, ¿no? O sea, solo un frente, nomás como contrata, y yo le decía al súper, ¿y por qué no le dan dos siquiera, pues es botar plata, ¿no? Claro. Claro, claro. Entonces, este, sí, en Milpo, sí. Ese es un crimen, un crimen, lo que, lo que hace, ¿sí o no? Sí, sí, en Milpo, pero, claro, ahorita, bueno, la estupenda mente está parada, ¿no? Este, por el tema de los problemas sociales, pero sí, este, en Milpo, sí, eh, ha tenido una producción, una producción, no sé cómo será el contrato, ¿no? Por ahí, también te la pueden alquilar cuando esté parada, ¿no? O sea, sí, también hay, hay temas por ahí contractuales, ¿no? Definitivamente ahí sí la contratan, no tiene por qué perder, sino yo también saco el equipo, ¿no? He tenido empresas, por ejemplo, en Atacocha, había una empresa como Mining, que me estaba, yo era su asesor, y me estaba preguntando si es que la tenía que sacar o no sacarla, a la final le dije que la saque, que ya con dos meses, ya no es conveniente, pero, y ahí tenía, no, no en Atacocha, en Atacocha, te estoy confondo, era con otra mila, pero si tenía, tenía problemas sociales, igual, mejor la retira, y listo. Entonces, hemos podido ver la diferencia de los dos equipos, ¿no? Y también en la parte del dimensionamiento, ¿no? ¿No? Este es, los equipos de perforación de la menina Condestable, tienen un Rocker Boomer de 281, estos equipos también, también podemos tener, jumbos, que son adecuados para realizar la perforación, ¿no? Esto no lo, no lo, este, este, no, no lo recomiendo, pero por ejemplo, ¿por qué no recomiendo, no? Porque es importante que estos equipos, tengan el Stinger, ¿no? ¿Qué cosa es el Stinger? ¿Ya? El Stinger justamente es esta, esta patita, ¿ya? Que hace que la sección, una vez que yo tenga la sección, esta pata, justamente, les hablé de la, de la presión de percusión, y la presión de avance, ¿no? En este caso, la presión de percusión supera, ¿no? ¿Por qué? Porque hacer taladros positivos, hacer taladros positivos, esta supera, ¿no? Supera por el peso también de la máquina, ¿no? Entonces, llega un momento donde esta se, se desvía, se sale de la, de la, de la, del eje de perforación, y ocurre justamente ahí, la división de taladros, por eso es importante, el uso del Stinger, ¿no? ¿Cuál es el problema de a veces, tener la sobre rotura, ¿no? Tiene sobre rotura, el equipo puede levantar hasta acá, pero el Stinger ya no les da ya, también es otro problema, de la división de taladros, entonces, por eso nosotros tenemos que tener bien claro, para qué sirve el Stinger, a veces nosotros trabajamos así medio a la, a la chalaca, y no, lo vemos que no está utilizando el Stinger, pero sin embargo no decimos nada, y ya este es un problema de condiciones subestándares, condiciones subestándares, pero sí, emisor trabajan con una, un Silva H ciento, ciento cincuenta y siete, y acá les voy a hablar de, esta, esta es mina, es la, mina contestable, es una mina contestable, es una, una perforación de taladros largos, con una, una longitud de perforación de 20 metros, ¿no? Podemos ver, sus, sus perforaciones, sus perforaciones eran amánicos, ¿no? Este es lo que nosotros estamos podiendo ver, de cómo es el, el modelo del, del yacimiento mineralógico, este es el ELO, que es una chimenea tipo BCR, que lo hacíamos, ¿no? eh, hacíamos el diseño en maya, de acuerdo justamente a las especificaciones del equipo, ¿no? ¿no? Las especificaciones del equipo, y hacíamos la perforación, ¿no? Y luego la perforación, como ustedes pueden ver, la roja de la primera, y la verde también, continuamos, ¿no? Luego la rosada, la que ustedes pueden ver acá, ¿no? Es una rosada que está en el medio, y luego que es la de amarillo, pero la idea, ¿cuál era? La idea era que tú, primero, tú vayas perforando, y vayas disparando, ¿no? Una vez que vayas disparando, el yacimiento va a poder estar limpiando por acá, ¿no? Por ejemplo, si tú disparas, de, de acá hacia allá, que sean retiradas, sean retiradas, el equipo podía, venir por acá, y hacer su limpieza, y hacer retirada, ¿no? Si tú hacías el disparo por acá, el equipo venía por acá, y hacía la limpieza, ¿no? Hemos visto que la parte verde, que es la anterior, hacía el disparo por acá, ¿no? Entonces tú, mientras tú, limpias el mineral, ¿no? Limpias el mineral, el equipo de perforación, tranquilamente puede estar perforando acá, ¿no? Sin problemas de, de, de obstrucción, ¿no? Entonces, eh, se economizaba bastante, y como pueden ver, una vez ya disparado, esto era lo último que es la parte amarilla, ¿no? La parte amarilla. Pero siempre la perforación, el disparo siempre tiene que ser en retirada, ¿no? En retirada. ¿Cuáles son los parámetros de diseño? Vamos a centrar un poco a lo que es parámetros de diseño, la parte científica. Entonces, como nosotros tenemos que ver, primero, tenemos que ver cuál es la, la resistencia de comprensión uniaxial, ¿ya? La resistencia de comprensión uniaxial, eh, tenemos los tipos de roca, ¿no? Es importante también saber qué tipo de roca tenemos, ¿no? Ya sea una, tipo de roca, este, eh, bueno, la, la que mayormente tenemos son las, las signas, ¿no? Las signas, y las sedimentarias o las metamórgicas, qué tipo de roca también sería buena tecnología. De acuerdo a eso, se ha destacado la resistencia de la comprensión uniaxial, por lo menos un acontecimiento. Y justamente lo que se le ha hablado, ¿no? Es importante definir siempre un esquema de pintado de malla, ya sea para temas frontales o temas de perforación, este, perdón, en perforación en avance o perforación en producción. El pintado de malla es clave. Muchas veces decían, no, yo, yo soy el perforista, el más, el más tromero, y no es necesario que pinte la malla. Siempre para mí era definir no solamente el eje de dirección, el eje de horizontal y el eje de dirección, sino también la malla en sí tenía que realizarla, ¿no? La cuadrícula por lo menos. ¿No? Y bueno, este es uno de los parámetros de diseño que es basado por René Ojeda. Me gustó bastante cómo lo calcula. Es una, tiene un modelo matemático que él mismo la realiza, ya. Me parece que es de Puno, el ingeniero, ya. Ustedes también lo pueden buscar, ¿no? El problema es si lo encuentra, bastante información que él tiene, pero me gustó un poco cómo lo relaciona, con los distintos tipos de, de, de metodologías que nosotros conocemos, ¿no? Pero por eso hay que definir ciertos parámetros de diseño. El diámetro talado sabemos que es el diámetro de la broca, que se perfora. La presión y detonación ya hemos podido ver de dónde podemos obtenerla, de acuerdo justamente a la certificación estética del explosivo, ¿no? Y si no, si no lo tiene, medido dífice para ir avanzando, ¿no? El factor de carguillo, ya, se basa en cuánto de volumen nosotros realizamos de carga, y esto es, es pi por radio al cuadrado, por radio al cuadrado, de la, del cartucho, ¿no? Por la longitud y por el número de cartuchos para saber cuánto es el volumen, sobre todo el volumen que yo tengo del, del taladro. El acoplamiento del explosivo es fácil, es decir, el diámetro del explosivo sobre el diámetro del taladro. Esta longitud de carga explosiva, estamos hablando también, el volumen de carga explosiva, esto ya lo conocemos, ¿ya? Y la longitud de carga simplemente es el, la longitud del explosivo por el número de cartuchos, ¿no? ¿No? Entonces, acá hace un factor de seguridad, coloca el diseño del factor de seguridad partiendo de un, de una fórmula, ¿ya? Donde, en, en los tablados de producción pone, eh, 1.5 de factor de seguridad, y justamente hace esto, esta, este, esta aplicación, ¿no? genera un factor de seguridad a los taladros de producción 2, eh, los taladros de producción en contornos 3, en subayudas 4, 5, en ayuda, y 6 en arranque, ¿no? Él lo designa así, pero, ojo, en tajo abierto, o en los taladros de producción que nosotros tenemos, ya sea, en, en este, en taladros largos, ¿no? Cualquier, cualquier método de, de taladros largos, estamos hablando de 1.5. Acá estamos hablando de un frente, ya, cómo, cómo se coloca, y esta, este, esta metodología, eh, está basada en la, en los diámetros de influencia, en la voladura, ¿no? Y esto, acá tenemos, también tenemos que considerar cómo es la desviación de taladros, porque también es la que tenemos que aumentarla para justamente hallar el burro, ¿no? La idea es hallar el burro, ¿no? Como ustedes pueden ver, son los diámetros de, diámetros de taladros, ¿ya? Diámetros de taladros que podemos ver cómo, cómo se va diseñando, ¿no? ¿Cómo se diseña esto? Se diseña es de acuerdo a la posición del taladro, ¿no? Se va cambiando lo que es el factor de seguridad, el factor de seguridad, este ya lo hemos podido ver, el factor de seguridad, ¿no? Y este es por la posición, ¿no? Entonces, cuando pasa por acá, el factor de seguridad va aumentando, ¿no? Cada vez que haya menos cara libre, el factor de seguridad va aumentando, ¿no? Profesor, un rato, un rato, regrese, no me acuerdo, ahí está, el factor de seguridad es de acuerdo a los, a los taladros que ya nosotros conocemos, ¿no? ¿No? En la posición, ¿no? El factor de seguridad. Entonces, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, factor de seguridad, ¿ya? Se parte de esta, de esta, este, de este, de esta fórmula, ¿ya? Esta fórmula, a ver, no, acá no tenemos, se llega a esta fórmula en base a un modelo matemático que es, a ver, les explico ya en grandes rasgos, porque ustedes pueden, bajar la, 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 la información, si gustan, también se les puedo pasar, su, su, su tesis, ¿no? Entonces, parte de, de los esfuerzos, ¿no? Genera un, un, este, una, una resistencia en base a la roca, ¿no? Esta es la roca, que nosotros podemos ver es la roca, ¿no? Esta parte sombrada es la roca, y esta parte es el explosivo, ¿no? Entonces, parte de que esta presión, esta presión, que genera, el explosivo, tiene que cortar justamente esta roca, ¿no? corta esta roca, la separan, entonces es, en base a eso justamente genera, los diámetros de, los diámetros de, este, de, de, de perforación. Les puedo pasar la información, si gustan, pues, yo la tengo, pero les puedo pasar la, a ver, vamos a ver si esto es por acá, Les puedo pasar el link, que si gustan, también les puedo pasar este, la, el link, si gusta, y seña de mayo, finalmente. A ver, este es. Les paso el link, ok, a ver, los que les gustan, las matemáticas, ahí pueden descargarlo, si gustan, ¿no? Este, es un modelo matemático, acá un poquito dificultoso, hablar de, un poco de matemáticas, para, porque si nos dan el tiempo, ¿no? Pero, eh, hace un, bonito análisis, con respecto a, a sus, sus integrales, ¿no? Ahí está, cómo divide, justamente, la, la roca, como parte de esta, de esta función, ¿no? Oh, 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 vole, 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 no, qué hace, ahí está, ahí está, más arriba, ahí está, entonces, eh, habla de las fuerzas que, D se tiene, con respecto a la, a la, al explosivo, ¿no? Que genera la presión de detonación, y también, es a la, al, al esfuerzo que se tiene, recuerdo la resistencia de compresión inercial, para determinar el corte, una vez que, iguala, justamente las, iguala las, este, las fuerzas, ¿no? Hace su modelo matemático, y llega, pues, a esta fórmula, que el burden es igual al diámetro, por la presión de detonación, eh, del taladro, sobre el factor de seguridad, por la resistencia, por, el R2 de más uno, Entonces, determina esto, en base a estos factores de seguridad, y hace el diseño de Mayer. Es entretenido, esta, esta información, y de ahí le suma justamente, la desviación de tal lado. Sí, es muy, muy buena, muy buena la información. Así que ya se las pasé, si gustan la, la que no tiene para descargar, en Instagram, también la puede mencionar, para que también puede descargar. Ya. listo, entonces, partiendo de ese, de ese tema, ya él hace un diseño de Maya, ¿no? Se hace un diseño de Maya, de acuerdo, a la, al tipo de, de taladro, ¿no? Al tipo de taladro, el pelo, que son las, el tipo de explosivo que va a colocar, el diámetro de taladro, hace todos los cálculos, ¿no? La eficiencia de percoración, todos los cálculos que hemos hablado, del factor de acoplamiento, ¿no? Factor de acoplamiento de los cartuchos, ¿no? La densidad del explosivo, el diámetro del explosivo, el porcentaje de acoplamiento, no solamente del, de la, de la prima, sino también de la, de toda la carga explosiva, no solamente del cebo, sino también de la carga explosiva, calcula lo que es la densidad de la roca, ¿no? Tiene la densidad, la resistencia de compresión inercial, del estudio que se ha hecho, calcula todo eso, y al final tiene un burding, llega a calcular un burding, ¿no? Que es esto, ¿no? Llega a calcular que el arranque tiene que tener como mínimo, el arranque de 0.41, ¿no? 0.41 su, su arranque, perdón, su, este es su burden nominal, el 0.48, y su burden, eh, el 0.41 por la diversión de taladro, Por la diversión de taladro. Vemos que las ayudas también, utilizan un factor de seguridad de 5, ¿no? Utilizan un factor de seguridad de 5, y con un burden, de 0.57, con un burden, este, real, que tiene que ser, de 0.49, ¿no? Esto es lo que, lo que haya, con respecto, a otra, a, al sistema de carguilla, ¿no? A otro sistema de carguilla. Luego hace del tajeo, los taladros de producción, que utiliza justamente, unos, eh, factor de seguridad de 2, con un burden de 0.99, y el burden real, que tiene que ser de 0.92. Bueno, ya calculando eso, se hace un diseño de malla, ¿no? Hace un diseño de malla, ¿no? Ya una vez, tú también tienes que designar, cuál va a ser tu secuencia de voladura. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la secuencia de voladura? ¿Ya? ¿Cómo va a ser la secuencia de voladura? La secuencia de voladura, primero nosotros tenemos que tener, como objetivo, eh, en logística, en almacén, ¿qué números tienes? Antes de hacer tu diseño de voladura, tú tienes que ir a, o bueno, tu diseño de salida, de taladros, antes de hacer eso, tú lo que tienes que tener es, 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 ir a la, a la bodega, o llamar, ¿no? Y decir al polvorín, y decir, ¿qué números se tienen, ¿no? ¿Qué números tienen, ¿no? Entonces, de acuerdo a los números que tienes, tú ya tienes que hacer tu diseño de malla. Muchas veces, tú ya tienes tu diseño de malla, y vas, pides un 6, y a la final, no, no tengo 6, ¿y ahora cómo lo cambio? Y ahí se genera problemas, ¿no? Entonces, como recomendación, primero es que tienes que llamar al polvorín, para saber, para conocer qué, qué, este, qué, qué, qué numeración va a ser el eje, ¿no? Entonces, una vez que ya tengas tu diseño de malla, tú vas a elegir, por ejemplo, acá siempre es cruzado, ¿no? 1, 1, 2, 2, 3, 3, es cruzado la voladura, 4, 4, 5, 5, ¿no? Bueno, acá ya estoy utilizando 5, 5, 6 de porrazo, ¿no? Acá saca los 8, ¿no? 8, 8, acá saca los 7, antes de esto saca los 7, luego saca los 8, luego esto saca los 10, ¿no? Por acá, eh, puedes sacar esto de acá, ¿no? Saca la corona, y al último, saca los arrastres, ¿no? Al último es los arrastres, ¿por qué al último es los arrastres? Si no saca el arrastre, ya, al último, va a quedar la carga muy pegada al frente, ¿no? La idea de que cuando el scoop llegue, llegue a recoger y saque una carga más, este, más suelta, entonces por eso que el arrastre, el arrastre siempre es, siempre es al último, ¿para qué? Para que voltee la carga, Para que voltee la carga, por eso que siempre se designa, de que el diseño de, el diseño de salida siempre tiene que ser al último, ¿no? Al último. Profesor, ¿cuáles son los problemas que ustedes han tenido en una secuencia de tardar? Bueno, casi ninguna, ¿no? Casi no puedes tener, por ejemplo, la clásica, ¿no? De que puedas confundir el 6 con el 9, ¿no? El 6 con el 9. Profesor, ¿qué hago ahí? Ya fuiste ya. ¿Qué, qué, profesor, ¿qué hago? Si es que yo metí un 6 con un 9, digamos que acá le coloco un 9. Lo que yo hacía, lo que yo hacía, era, colocar, bueno, le coloco el 9, el 6 lo tengo, ¿no? ¿Qué hago? Le meto del taladro, ya tengo el fulminante, está cargado, ¿no? Que era el número 9, ya este prácticamente lo eliminaba, ¿qué hacía? Como ya estaban todos los cartuchos cargados, ¿no? Todos los cartuchos cargados, le metía un cartucho, un cartuchito le metía, pero ya con el número 6, pero con la patada hacia allá, con el fulminante hacia allá, ¿no? Para que este se active en el número 6. Profesor, al colocar el número 6 y haber utilizado el 9, uno no tenía, ya no tengo fanel, ¿qué hacía? Sacaba un cordón detonante y lo colocaba hacia el fondo, ¿no? Colocaba hacia el fondo, este cordón detonante, de manera que al reventar este 9, revienta el cordón detonante hacia adentro, y de esa manera salvaba el accesorio o la voladura. Pero puede suceder. Ah, ya, profesor. Profesor, ¿qué problema más ha tenido? Bueno, como les digo, no he tenido ni un problema, pero sí se ha presentado problemas después de la voladura. Por ejemplo, una de ellas es esto, ¿no? 8, 8, 8, en la tabla de producción. Cuando tú tengas mayor numeración, en un mismo tiempo, a esto le llamamos, ¿no? Le llamamos carga operante. Carga operante. ¿Qué cosa es la carga operante? ¿No? La carga operante es la suma de todos los taladros, es la suma de carga de todos los taladros. Si yo tengo acá por lo menos 2.5 kilos, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5. La carga operante, solamente en esta secuencia, estaríamos hablando de 2.5 por 6, estaríamos hablando de 15 kilos. Estos 15 kilos me va a pasar la factura con la vibración. ¿Ya? Por ejemplo, miren, acá tengo, tengo 3 nueves, ¿no? Acá tengo 3 doces, ¿ya? Pero acá tengo 6, 6 producción. Entonces, acá es donde me va a generar mayores vibraciones. Profesor, ¿qué puedo hacer? Miren, ¿qué puedo hacer acá en esta malla? En esta malla, tranquilamente, mira, tranquilamente, este, este puede ser 7, y este también puede ser 7. O, o esto de acá puede ser 7. ¿Cómo bajamos la, cómo bajamos este peso? Que es, estamos hablando de 15 kilogramos, en el número 8, es sacar estos 2. Tranquilamente, puedo sacar estos 2, ¿no? El 10, profesor, también el 10 tengo problemas, no, pero, en el contorno, se carga menos. Entonces, tranquilamente, lo puedo sacar 8, 8, y sale de acá, ¿no? Profesor, también, ¿cómo puede salir más? Tranquilamente, acá tengo 12, 12, 12, por ejemplo, acá, le puedo sacar con un, no, 9, 9, acá, le puedo salar con, un 8, 8, y acá, también le puedo nombrar 8, acá. Ya le disminí, por lo menos, 2.5 kilogramos, ¿no? ¿No? Todavía falta el número 7, ¿no? Por las puras, le puse, después de repente, acá ponele 7, 7, 7, y 7, la numeración 7, 7, y acá, sale estos 5, ¿no? A la vez, ¿no? Y acá, también puedo sacarlo con un 8, 8, tranquilamente, no pasa nada, ¿no? Tendría, 5 de 7, y tendría, 4 de 8, ¿no? Profesor, quiero aún más, puedo hacer esto, estos 7, ¿no? Y esto también puedo sacarlo como 8, también puedo sacarlo, no hay problema, ¿no? Entonces, la idea era, es disminuir también la secuencia de taladros, no sacarlo todo, pues a la vez, ¿no? Profesor, todo esto puedo sacarlo con el, número 10, si puedes sacar todo esto con el número 10, pero lo que tú vas a hacer, es incrementar, tu carga operante, la idea, en la voladura, es que tu carga operante, no, no este, no aumente las vibraciones, profesor, ¿cómo son las vibraciones en una voladura? A ver, ¿cómo son las vibraciones en una voladura? Tú tienes un eje, un eje de velocidad pico-partícula, y tienes un eje del tiempo, ¿ya? Una voladura amortiguada, tiene que tener este comportamiento, ¿ya? Una voladura amortiguada, tiene que tener este comportamiento, en el arranque, ¿ya? Y este es como un, electrocardiograma, no sé si han visto un electrocardiograma, el arranque, el arranque va a ser esto, ¡bum! Así va a ser, ¿no? Y de ahí salen los talados de producción, los talados, las ayudas, y luego los talados de producción, los arrastres, y luego la corona, ¿no? La corona y los arrastres, así tiene que ser tu voladura, pero tú cuando haces, no consideras, tú cuando no consideras, la carga operante, mayormente sucede esto, ¿no? Sale tu arranque, ¿no? Está así, y luego de lo que está bien va acá, ¡bum! Se dispara, se dispara, acá ya estás fallando, acá ya estás influyendo en la roca, entonces la idea es de que, en esa, en esa gráfica, tú mejor es eso, ¿no? Mejor es esto, este, esta, esta, ¿y cómo lo mejoras? Cuando tú haces tu estudio de sismografía, en este tiempo te vas a poder fijar, de que es un tiempo, por ejemplo, no sé, a ver, que salga en el número, en dos segundos, ¿no? En dos segundos, tú tienes que ir a la ficha técnica, y qué funnel te está generando un mayor carga operante, ahí tú te fijas, te acuerdo a la ficha técnica, lo que es dos funnels, te fijas de que esta está influyendo en el salado, ¿no? Cuando haces tu estudio de vibración, bueno, más adelante ustedes van a ver el estudio de vibración, así que, pueden hacer esas preguntas, ¿no? Bien, la idea es siempre tener una cara libre, la idea es tener una cara libre, ¿no? Este, la idea es los distintos arranques que nosotros tenemos, ¿no? Pierce, que vemos también, que el factor de volatilidad, este, tenemos que el cálculo de Burden, es igual al factor de volatilidad, el diámetro de taladro sobre mil, por la presión de detonación de carga explosiva, y ese que es la resistencia dinámica de la roca, ¿no? La terminación de K, es una función de calidad de roca, que es este, que es de acuerdo al RQD corregido, ¿no? Que es la calidad de roca equivalente, que es el RQD por el JCF, ¿no? Que es el JCF, es un factor de corrección, del esfuerzo de la roca, por justamente el RQD, ¿no? Esta es la fórmula de Langerfog, este, ¿no? La fórmula de Langerfog, por acá un error acá en el título, ¿no? Donde, hay lo que es el diámetro, el diámetro de taladro, y de 33, ¿no? Por el diámetro, por el, la constante de la roca, por la densidad del explosivo, ¿ya? Por la presión relativa del explosivo, ¿ya? Por la relación de burling y el pensamiento que debe tener, ¿no? Por el factor de fijación de taladro, o factor de desviación de taladro, y la constante de la roca, tenemos conya, ¿no? Que es 3.15 por el diámetro del taladro, sobre las densidades del explosivo, y la densidad de la resistencia de la roca, ¿no? Entre la raíz pública. Bien, podemos, podemos tener esto, este, la linea for es muy usada, también como la de Phil, también es bien utilizada, pero en lo que es subterránea, me gustó bastante este diseño maya, he podido yo realizar, hacer ciertas, ciertos trabajos, así que, les recomiendo de que, de que este, un poco, este, puedan, puedan, este, investigar desde, desde, desde punto, ¿ya? Como recomendación, como recomendación, cuando llegue una mina, y, por ejemplo, llegue al cargo, o a la, a la, al área de perforación y voladura, no traten de cambiar todo, ¿ya? En realidad, eh, lo que yo hice, en Guarón, para American Silver, era, eh, minimizar de todos los taladros, un cartucho, mi objetivo era, reducir un cartucho de todos los taladros, y para eso era, mejorar la malla, mejorar la perforación, mejorar la radiación de taladros, yo sabía que disminuyendo, de toda la carga, un cartucho, iba a lograr bastante, la disminución de los costos, lo iba a lograr, lo iba a lograr, ¿no? el factor de potencia, que ya reducirlo, ¿no? Entonces, ese era mi objetivo, utilizar menos cartucho, ¿no? En Marsa, mi objetivo era, estandarizar las mallas, todo el mundo hacía las mallas que ellos quieran, utilizaban para una, una, una malla, eh, un maestro utilizaba una malla, otro maestro utilizaba otra malla, pero, ¿por qué? Porque había personal muy nuevo, la idea es, no hacer tantos cambios, pero por lo menos reducir un taladro, ¿ya? Reducir un taladro te va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, puede ser de que la, la del diseño de mayo de un perforista, puede ser que esté bueno, ¿no? No hay problema, ¿no? Pero, va a caer, por ejemplo, mucho en la desviación del taladro, o en la ubicación del taladro, De repente, por ahí lo puedes ayudar, ¿no? Te puede ayudar en lo que es el diseño de la mallas. ¿Ya? Entonces, eh, bien, vamos a ver lo que es este carguillo, no sé si es que lo, lo hemos visto, pero vamos a ver cómo es el carguillo de esta, no sé si le ha pasado a ustedes esta, este, este video, bueno, vamos a ver, en grande rasgo, cómo es el carguillo de esto taladro, oye, jugador 1, ¿crees estar listo para esto? ¿Qué es un diámetro? se llega en tu bar, en toda la columna, Y de ese modo estaría quedando listo para el carguido Vamos a ver, en algunos casos voy a estar cortando el video Ya porque si a veces habla de la perforación De todas maneras se la voy a pasar Para que nos queden con las ganas de poder ver todo el video Pero si por el menos hay que poder explicar la secuencia de la voladura Como hace esta secuencia De esta, por lo menos cuando se usan los paneles igual Ya, vamos avanzando y vamos viendo poco a poco Y lo puedo cortar en un momento que se parezca más adecuado Les invitamos a ver el siguiente video para poder apreciar La presión viene el proceso de entubado Cada taladro ha sido entubado debidamente En toda la longitud perforada De este modo se garantiza la limpieza del taladro De tal modo que cuando se realiza el carguido No se debe tener ningún tipo de problema Por motivos de obstrucción Debemos mencionar que para la caja de techo Nosotros tenemos un método de carguido Que lo conocemos como la voladura Para la caja de piso Se considera otro método de carguido Y para los talados de producción que están al centro Se aplica otro método de carguido Hola mis amigos de YouTube En esta ocasión les vamos a ilustrar un trabajo relacionado al carguido Básicamente del trabajo de taladro a largos En esta ocasión le tengo al taladro Esperemos que sea de su agrado Vamos a proceder a cargar el taladro Lo primero vamos a utilizar arenita Como para un taco que va a ir al fondo del taladro Y tú vamos a cargar Se está midiendo la longitud del taladro Vamos a saber exactamente Cuántos metros tiene este taladro a cargar Hay que tener en cuenta que nosotros ya lo hemos hecho un trabajo previo Hemos taponeado en el nivel inferior Está procediendo a medir la longitud del taladro Es una cinta métrica 13 metros 10 13 metros 13 metros 10 exacto 13 metros 10 Mis amigos de YouTube Hay que estar atentos a la longitud Porque de hecho va a ingresar una cierta cantidad de arena Que nos va a servir como taco inicial Bien lo decía Alizandro Esta longitud Este tubo Que es un diámetro de 3 Tiene una longitud de 60 centímetros Obviamente El diámetro va relacionado en función al diámetro de pecorada Y a medida que yo cargue con este tubo De hecho que nos va a levantar una longitud de carga de 60 centímetros Tal igual como se representa en el corte de tubo Alizandro vamos a ponerle taco Bueno obviamente para todo el carguillo Nosotros ya hemos hecho un preparativo Tenemos todos los materiales aquí a la mano Alizandro está procediendo a ponerle taco En el nivel inferior Reitero ya se hizo un trabajo antes En el nivel inferior Se puso un taco inerro Se puso un taco inerro Ahí Debió haber levantado Ahí Lizando nuevamente No, no, no Aún todavía no ha llegado a fondo del talado Vamos a proceder A poner la carga La carga es costiva en la columna Solo para ponerles en su conocimiento Nosotros estamos utilizando Estos son faneles Actuales Lo conocemos Con retardos Todos tienen retardos únicos Este tipo de tubo Estamos utilizando La movilidad que se hace Está haciendo Lo respectivo del cebado Por lo que se puede ver Tiene doble seguro Para evitar de que A la hora que baje El carcucho Por realidad Pierda su consistencia Pierda La elasticidad Entonces De tal modo que con esto Nosotros garantizamos De que llegue Hasta El fondo del hoyo En este trabajo Como son talados negativos Básicamente El carillo Se hace por gravedad Y se está Descansando De que ha llegado De algo mal Se hace un amarre ¿Por qué se hace el amarre? Quizás no Este amarre Lo hacemos Porque La forma del retarro Nosotros Nosotros Le damos el retarro Entonces Este amarre Lo estamos haciendo Para explicar Cuál va a ser El iniciador El número uno Lo podemos llamar Claro Esto va a ser El primer taladro Que va a detonar En la parte del fondo ¿Verdad? Entonces vamos a proceder A llenarle Una cierta cantidad De explosivos En este caso Ampo Hemos improvisado Esos 12 kilos Debe haber subido Dos metros Exacto Debe haber subido Una longitud De dos metros A tomar la medida A tomar la medida Exactamente ha subido Ahí la ve Dejamos 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 Un poco más Eso quiere decir Que posiblemente En el nivel inferior Tengamos Algunas fallas Seodas Como el taladro No está entubado Entonces posiblemente La longitud De los 12 kilos De arena Estamos Desargo De más subido Bien Como se puede Reciar Hemos vuelto A colocar El otro sebo El segundo sebo Después De la arena Y obviamente Ha sido Empalmada Al primer sebo Luego vamos A hacer un seguimiento Para que haya Demos En el segundo Retardo Va empalmado Al segundo sebo Ya vamos A explicarle Un poco Como es Este Este procedimiento Tenemos El taladro Tenemos El taladro Y el fulminante El fulminante De fondo A ver Tenemos El panel Dual Que tiene El fulminante De superficie El fulminante De superficie Y se tiene El tiene El fulminante De fondo Ya El fulminante De fondo Puede tener Alrededor De 500 milisegundos Ya Y este puede Tener Por ejemplo Un 35 milisegundos Más o menos Pueden poner 25 también De acuerdo También Al Al este A la especificación Del panel Dual Y esto Ustedes Lo pueden Averiguar En la página De los explosivos Ya sea De famesa Pero ¿Cómo Hacen? En realidad Sacan El fulminante De fondo Lo colocan En el cartucho Y ponen El fulminante De fondo Y luego Sacan El fulminante De superficie ¿No? Fulminante De superficie Fulminante De superficie Bien Vamos a poner Fulminante De superficie Luego Llenan Llenan Con carga De explosivo Y hemos visto Que le ponen Un taco ¿No? Un taco Luego coloca Otro fulminante Luego coloca Otro fulminante Y Coloca Esto acá ¿No? Ahí Y saca Y Lo amarra acá Ese fulminante Lo amarra acá ¿Ya? Ahora ¿Qué quiere decir? Si yo inicio Este fulminante Si yo inicio Este fulminante Con una Bueno Tengo un iniciador Ya sea Como un fulminante Por ejemplo Puedo iniciarlo Con un karma Tranquilamente O con otro panel ¿Ya? ¿Qué pasa Si yo inicio Acá? Este sería El tiempo cero ¿Ya? El tiempo cero Este sería El tiempo cero ¿Ya? Ahí está El tiempo cero Yo estoy Yo estoy iniciando Acá El tiempo cero ¿Ya? Pero si mi panel dual Es 500 Vamos a ponerle esto 525 ¿Ya? Vamos a ponerle 525 525 ¿No? Si este Este panel Este panel Este taladro Si el de fondo Es 500 Entonces Si este es el tiempo cero El panel Es tan rápido Que viaja 2000 metros Por segundo Entonces Este detonaría En el tiempo 500 Si este detonaría En el tiempo 500 Quiere decir Que este 500 milisegundos Quiere decir Que este va a detonar En 25 milisegundos Si este Detona En 25 milisegundos La dirección Es bidireccional Se va para aquí Se va para allá Entonces Quiere decir De que este va Va por acá Por acá Por acá Y este ya inició En 25 milisegundos Entonces por acá Este fulminante De fondo Es 500 Es el mismo panel 500 más 25 Estaríamos hablando De un 525 ¿No? De un 525 ¿Ya? De un 525 Entonces Para eso entonces Podemos ver De que este sería 525 Y este saldría 500 Siempre el de fondo Inicia primero ¿No? Inicia primero Ahora ¿Cómo yo iniciaría Mi otro fulminante? Ahí está Mi otro fulminante Igual ¿No? De la misma manera Colocaría Mi fulminante Colocaría Mi fondo De acá Y este Lo uniría acá Este es el Fulminante De superficie Coloco Mi Mi taco Coloco Mi Explosivo Y saco Mi Otro panel Dual Y lo uno Acá ¿No? Este tiene Un retardo El fulminante De superficie Tiene un retardo De 25 Entonces Si este detonó En 25 Más este 25 Este detonaría En 50 Este detonaría En 50 Ahora Como este detona En 50 El fulminante De fondo ¿Recuerdan cuánto era? 500 500 más 50 Sería 550 ¿No? ¿De acuerdo? Entonces tenemos 550 Que este detona Entonces Quiere decir De que El de acá Ya Ese está 50 por acá 50 por acá Y detona Este detona Con este fulminante Detona en 75 Este detonaría En 75 Quiere decir De que este Viene por acá Viene por acá Y este detonaría En 575 De esta forma Se hace la detonación De los De los taladros De esta forma Se hace la detonación De los taladros ¿No? Es lo que usted A lo final decía Explicando Este Este señor ¿No? Ya pero se los he He compartido Se los estoy dejando Compartido Espero que ustedes Lo puedan Lo puedan ver ¿No? Ya Vamos a seguir con Ya para cerrar Este tema ¿Tienen ahí Hasta ahí una pregunta ¿Algo? ¿Nada? Bien A ver Vamos a ver Bien Podemos ver Justamente La La columna De perforación Los tipos De brocas Que nosotros Tenemos ¿No? Una broca De De 45 milímetros ¿No? Con una Una acera De perforación De R32 ¿No? Este es el código De perforación De la broca De R32 Todo lo de acá Tiene que ser 32 ¿No? La barra de perforación Es 32 ¿No? Con un HM 37 38 ¿No? HM Prácticamente Es este Es la Perdón MF Es este Macho Hembra Este es el Tenemos un macho Hembra O sea que es una Tipo copa ¿No? Este no es No es el gráfico Es tipo copa Hembra MF Con 38 ¿No? Y el chan También tiene que ser De 38 ¿No? HM 38 ¿No? Acá Estamos Estamos viendo De que en la punta Va R32 Va la broca Y en la copa Va un HM 38 ¿No? Por eso que el chan Estamos hablando Que también tiene que tener Un HM 38 ¿No? Un HM 38 Entonces podemos ver De que por ejemplo Acá tenemos el coupling HMR 38 ¿No? Tenemos acá el coupling Que es un HM 38 ¿Ya? Los aceros de perforación Cuando Tenemos por ejemplo Las Las brocas rectactiles Estamos hablando De una mejora Una mejora de O una disminución De la 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 Que definitivamente Esto Esto favorece ¿No? Mientras menos Uniones También tengamos Va a favorecer Con la De 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 la Es justamente Para que Estos no No tengan Este Este Rocen con la Superficie del taladro Para que no genere Mayores División del taladro Mayor la División Es importante También definir ¿Qué tipo De De botones Vamos a utilizar ¿No? Ya si sea Para Para roca Dura Para roca Roca frágil ¿No? Podemos ver Las Las esféricas Las balísticas Y las semibalísticas ¿No? Las esféricas Es para una roca Más dura Una roca dura Las balísticas Es una roca suave Y para una roca moderada Estaríamos hablando De una roca Este Semibalística Podemos ver También La importancia Entre Entre las Entre las Estas Estas brocas Estas brocas Que es la Alfa 330 Es una Es un cambio Que se realiza Vamos a ver La mejora De esta broca También Del Alfa 330 Lo estoy compartiendo Creo De esta roca De esta roca De esta Música 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 Bien, hemos podido observar justamente la La Este video Ya, solamente para que vean No se si es que usted ha estado compartiendo Para que vean este Esta barra de perforación que nosotros tenemos O los tubos guías que le hablaban No se si le ha costado compartiendo ¿No? El video Ya les acabo de mostrar Y el control de voladura Que nosotros debemos tener Tenemos, hay distintos tipos De factores que se manejan En lo que es voladura, el factor de carga El factor de carga El factor de potencia Está, acá hay un pequeño error El factor de potencia es Kilogramo de velocidad por toneladas de roca Ya, hay un pequeño error Y el factor de carga es kilogramos Por volumen de metros cúbicos ¿No? Esto como, profesor, ¿y esto como lo Como lo utilizamos? Cuando ya hablamos de, por ejemplo De metros cúbicos Cuando hablamos de metros cúbicos Cuando hablamos de toneladas Esto mayormente lo manejamos, por ejemplo En una voladura con desmonte Una voladura con desmonte Cuando es una voladura este Por ejemplo, de un almacén Voladura de un almacén De un almacén Es algo puntual Pero cuando hablamos de factor de toneladas de roca Este día estamos hablando de voladura De una voladura y mineral Una voladura de producción Porque me interesa O sea, yo a la final Si es que hablo de mineral Siempre te hablo de toneladas Y cuando hablamos, por ejemplo De un almacén Hablo de metros cúbicos Pero, profesor Entonces, ¿cómo sería Cuando es una Un este Un avance, ¿no? Cuando hablamos Hablamos de kilogramos ¿No? El factor lineal ¿No? El factor lineal Se basa en el Kilogramo de explosivo ¿No? De explosivo Entre ¿No? Entre Este Entre metros Entre los metros se avanza ¿No? Entre los metros avanza Entonces, cuando hablamos de eso Por eso lo aplicamos ¿No? Es que Este Me dicen El factor de voladura De Del crucero Diez ochenta y cuatro ¿No? El factor de voladura De diez ochenta y cuatro Es O sea Me dan Eh Tres punto cuatro Pero el factor de avance Es de Sesenta kilogramos por metro A la final No me importa Si tú me das El factor de carga El factor de potencia En esa En esa En esa labor Lo que a mí me interesa ¿Cuánto es eso Por lineal? ¿Por qué? Porque Lo que Lo que A mí me interesa Es cuánto yo voy a avanzar Por ejemplo Si yo voy a avanzar Cien metros Cien cincuenta metros Yo lo multiplicaría Por sesenta Y ya tendría El explosivo Que yo voy a utilizar En ese Entonces Es importante saber Qué factor de carga Nosotros utilizamos Qué factor de explosivo Nosotros tenemos O qué factor de voladura Vamos a tener Para justamente utilizar El factor de carga Es para Un almacén Para desmonte El factor de potencia Es para los Este Para una voladura En mineral Y el factor Lineal Es para una voladura En avance ¿Ya? Bien Este es el carguido El carguido De una Este es el Ampholoader Este es el carguido Que nosotros tenemos En una En un Este Talar Largo Como hemos podido ver Como hemos podido observar De esta manera Se hace una planificación Las ventanas de extracción La perforación Y cómo Yo voy perforando Y esta también Va avanzando Esta es la Perforación Abanico Trato de recordar Qué mina es No recuerdo Me sacaste Por ahí Le he sacado De una No Y cómo Cómo es el diseño De perforación Para Para un Para un perforista ¿No? La distribución De carga Cuando también Esta perforación De talar Largo Utilizamos Esta perforación Es 2.5 pulgadas 2.5 pulgadas Pero En esta perforación Que nosotros tenemos Tenemos Cuando es Entubado Y tubado Cuando es Entubado Es porque La roca Está Un poco Fracturada O sea Las condiciones De la roca Es un poco Baja Entonces Estamos hablando De que El factor De potencia Tiene que ser Menor Entonces Acá tenemos Un 0.38 Por de potencia Sin embargo En un Sin entubar Es un 0.54 ¿No? ¿Por qué? Porque el explosivo Está Con un mayor Diámetro De talar ¿No? En abanico Podemos observar También Cómo es la Perforación Abanico Y cómo También se Distribuye Pues ¿No? Distribuye Y esta Perforación Abanico Tenemos acá Con un 0.53 Entubado Y un 0.65 Entubado Las perforaciones Rectas Nosotros tenemos Una perforación Cómo es el Amarre La perforación Podemos observar Cómo es la Distribución Está Siempre tiene que Estar separada De este Por lo Con antes O de una Manera Muy organizada Muy organizada Siempre No puede Estar cruzado Pues estas Perforaciones No pueden Estar cruzadas Tratamos de que Sea siempre Perpendicular Al Corro detonante ¿No? Siempre se Tiene que Hacer la inspección De numeración De los Saladros ¿No? Y listo Este No sé si Carrió una Pregunta Chicos Somos estudiantes Listo Eso sería todo Espero que les haya Agradado la clase Chicos No sé si Tienen una Pregunta Cualquier Consulta Me la pueden Hacer Bajo Mi Número Telefónico Whatsapp Puedo recibir En este Número Telefónico Se los Dejo Solamente Whatsapp Porque si No El Número De Trabajo 9 8 4 4 7 3 7 8 4 Este Solamente Contesto Whatsapp Porque Llamada No entra Whatsapp Persona Whatsapp ¿Ya? Después Hay cosas Cualquier duda Me pueden Comentar Cualquier Información Documentos Que han podido Ver en la Clase O de repente Que necesitan Saber Me la pueden Consultar Me pueden Llamar Podemos Salgar Un toque Yo les llamo También Si les gustan Pero están Estoy a A su disposición Trabajo 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 Trabajo